Por reubicación de plazas olímpicas, la Federación Nacional de Pesas fue beneficiada con un cupo que se le otorgó a Edgar Pineda Zeta por méritos deportivos. El guatemalteco debutará en su primera cita olímpica en la categoría de menos 60 kilogramos en el Río Centro Pavilón, Parque Olímpico de Barra. ¡Somos Guatemala, un país ganador! ¡Somos Guatemala, un país ganador!